Corte, háganlo así, corte. Si no, tiene que tener mucho cuidado. Pero que así, entiendo... A mamá que le mande una cebollita, dile que coja la más chiquita. Yo vi un diablo verde, pintado en la cocina. Yo vi un diablo verde, pintado en la cocina. Yo vi un diablo verde, pintado en la cocina. Ahí vamos cuchatos pa' la marina, a comer pa' la incertina. Trucoza, 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 buena que está. Este negro es brujo, 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 Macimina la loca, 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 que el gigante está pintao, la amarilla en colorado. El rejigante comió mango, hasta la puña se da la pión El rejigante comió mango, hasta la puña se da la pión